Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy he tenido el placer de abatir un ciervo mulo Una monstruosidad de ciervo mulo de 241 puntos con 20 Y sin más preámbulo, comenzamos Acabamos de llegar al opuesto Vamos a mirar, ahí vimos unos mulos Vamos a ver Ese tiene una buena cuerna Vamos a acercar a las hembras Vamos a ver Vaya por dios que puntuación tiene Nivel 5 Que barbaridad Vamos a acercarnos Nos vamos a ir agachando Yo creo que nos echamos un poquito de repelente No quiero que nos agula, no, que el aire va en contra Madre mía Tenemos 220 metros Vaya tenemos las hembras delante Vemos la llamada del animal Vamos a acercarnos y creo que Vamos a ver despacito Me voy a arrastrar Me voy a arrastrar A ver si Si así consigo acercarme Voy a hacer una La verdad es que Madre mía, que bicharraco Hay que reconocer que desde que han actualizado Para corregir los bugs Aunque nos han hecho otros bugs A ver si lo vemos En silver En silver La verdad es que Ha aumentado la población de diamantes Significativamente No sé si es que se espanean de nuevo Pero estoy contento Vamos a seguir Avanzando despacio A ver si lo podemos localizar No quiero levantarme ahora Porque La verdad tengo miedo de que me vean Y salgan huyendo A ver si podemos llevar a un sitio Donde podamos mirar con los prismáticos Mira aquí en esta piedra Yo creo que se me levanta aquí en esta piedra Podemos verlo Vamos a ver Toma un poquito ¿Dónde está la leche? Que no los veo ¿Dónde están? Vaya ¿Dónde están? Vamos a avanzar un poquito más La red está tequito Anda ¿Dónde está? Me voy a poner de pie ¿Dónde se ha ido? Leche si los teníamos aquí Aquí los he perdido Para que no se he perdido Lo habrán escuchado Leche si los teníamos aquí Y aquí está la huella que contestaban No se han ido O vean que fastidio Mira aquí están Ahí están Ahí están Mira el level 4 Ahí lo tengo El level 5 Mira lo Mira lo Mira lo Vamos a hacer el lance Vamos a poner la distancia Y Le damos No Sale corriendo No Vamos Vamos a ver Asegurarlo A ver si lo puedo asegurar Vaya He fallado ese Ese también he fallado A ver Ahora 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 yo no he fallado Uff Que nervios Madre mía Pensé que había Que lo había fastidiado Venga Aparece Busca Vamos a ver La verdad que Estoy nervioso Que puntuación Arrojado Que barbaridad Y la cuerda que tenía Venga Perrete Vamos Nada Que no No me hace caso Se queda inactivo Vamos A ver si Ha caído Sabemos que está muerto Por la presión Tinergética Venga Perrete Ahora Venga A ver si lo Si lo busca Perrete Porque lo tenemos Ya localizado Aquí en el Por el GPS Vamos Perrete Venga Campeón Pues si lo tenemos En el lado Venga Me está agregando Porque está Encontrado el Pino de rastro Pero venga Perrete Si lo tenemos Aquí al lado Venga Vamos a acercarnos Para que Perrete Se haga corriendo Venga A ver A ver si viene El perrete Pero si lo tenemos Aquí Hijo mío Este perro Vamos a ver Vamos a ver Mira Este es el Segundo impacto Este sí Este sí Le hemos dado Al primero No estoy muy seguro Pero este impacto Sí Me duda Me duda Es la picadura Ya la vemos Ahí Venga Pásate Búscalo Venga Búscalo Búscalo Anda mira Para caer encima del tronco Para Para posar Para nosotros Venga Perrete Que te voy a hacer Te voy a hacer la foto Venga No ladres No ladres Que te mueves Venga Muy bien Venga Perrete Siéntate Si ya sé que lo has encontrado Ahora te felicito Vamos a ver Ahí se me pone a rascar Que gracioso eres Ahora te me tumbas Venga Pues con esta Tomadito Vamos a ver Y ahora os voy a poner el mapa De donde estamos Aquí en esta zona Estaba cazando antes De arriba abajo Y no lo he visto Y me he venido al puesto Y la verdad que Que madre mía Que sorpresa Vamos a ver la puntuación Dios mío 241 con 20 Que bicharraco Peso máximo Madre mía 12 puntas Esto es una barbaridad Que bicharraco Esto es monstruoso Esto es monstruoso Pues nada Vamos a A disecarlo Y voy a montar El vídeo Para poder compartirlo Con Con todos vosotros Y espero que os haya gustado El lance Tanto como Si te ha gustado Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima